Muy importante que ustedes se registren y voten y defiendan y sepan de qué está hablando cada uno de los de los candidatos, ¿no? Muy inteligente de parte de la campaña Biden hacer esto ahí en Orlando. Sabemos que Orlando básicamente se ha convertido en la nueva capital de Puerto Rico. Sabemos que los puertorriqueños están muy molestos, la gran mayoría de ellos con el presidente Donald Trump, con los comentarios que ha hecho despectivo después del huracán María en Puerto Rico. Las declaraciones de él, la idea y decir públicamente que pensaba también vender a Puerto Rico siendo territorio americano. So a lot of them are upset, aunque los puertorriqueños en la isla no pueden votar en las elecciones presidenciales. Los que viven en Orlando, sí. Y que se han mudado después de los huracanes y de tantas cosas que se han mudado ya a territorio continental estadounidense. Así es, la clava telefónica viene a continuación. Buenos días. Cuando suena Maluma. Está pasando mi gente. Es Maluma, baby. Y estoy con el número uno, Enrique Santos. Sabes que escuchas, Enrique Santos. Otro mensaje comunitario de Robes Law. Aplaudimos el espíritu de servicio del personal de emergencia en Palm Beach. Estamos orgullosos de cómo han asumido su responsabilidad. Lesionado recientemente, llame a Robes Law Group al 561-570-5700. 561-570-5700. La discriminación de vivienda, las reconocerías y reportarías, ellos lo hicieron. Mi propietario dijo que el alquiler será más barato si somos amigos con beneficios. Porque soy legalmente ciego, un propietario me preguntó si era capaz de mantener un apartamento. Nuestro agente de bienes raíces dijo que un vecindario diferente, con gente como nosotros, se puede adaptar mejor a nuestra familia. Si cree que ha sido discriminado, visite la oficina de igualdad de oportunidades, el condado Palm Beach, pbcgov.com, diagonal igualdad de oportunidades. Un anuncio de servicio público apoyado por fondos bajo un acuerdo de cooperación con el Departamento de Vivienda y el Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. Los niños pelean, se sienten encerrados. El Children's Services Council del Condado de Palm Beach está disponible para ayudar durante el largo y estresante verano que nos espera. En nuestro sitio web, everyparentpbc.org y la aplicación Every Parent, encontrarán muchas recomendaciones prácticas y consejos de expertos para mantener a sus familias tranquilas, ocupadas y sin conflictos. Everyparentpbc.org y la aplicación gratuita Every Parent. Para obtener actualizaciones y recursos importantes de la comunidad, reciban nuestros correos electrónicos de Every Parent y síganos en Facebook, Instagram y Twitter. Sin importar cómo prefieras recibir la información, el Children's Services Council está disponible para usted y sus familias. ¿Desea saber cómo iniciar la formación en un área profesional esencial hoy día? Aclara, los trabajadores de la salud son esenciales para mantenernos a salvo mientras abrimos de nuevo. Con programas en enfermería, asistencia médica, sonografía médica de diagnóstico, tecnología quirúrgica y otros campos de la salud, los estudiantes de Southeastern College se están preparando para ayudar a las personas a llevar una vida más saludable. Algunos de estos programas pueden incluso completarse en menos de un año. Para ayudar a garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y profesores, Southeastern College está utilizando una mezcla de aprendizaje en línea y capacitación práctica en pequeños grupos para así ayudar a nuestros estudiantes a prepararse y prosperar en un nuevo campo de estudios. Así que si se pregunta cómo pueden comenzar su formación en una nueva carrera esencial, llame a Southeastern College al 855-561-6164 o visite nuestra página web en sese.edu. Arrendamientos de 24 meses pagaderos a la firma Equinox 2900, Trax 1500, no se requiere depósito de seguridad. Por lo menos alguien en el hogar debe tener un contrato de arrendamiento actual de GM. Guarde su dinero para la diversión de verano y compre un nuevo Chevy con cero de enganche y 0% de financiamiento de APR en Roger Dean Chevrolet en West Palm Beach. Obtenga un lease en un nuevo Chevy Trax o Equinox 2020 con el pago más bajo de todos los tiempos. Usted elige 99 dólares al mes. Sí, escuchaste bien, 99 dólares al mes por un Trax o un Equinox. Roger Dean está en la sede de South Florida's Truck and SUVs. Tienen el 2020 Silverado Grande o Pequeño y 4x4 con descuentos de hasta 10.500 dólares. Además, tienen el nuevo 2021 Tajo en almacén para entrega inmediata. Todo en Roger Dean Chevrolet, su distribuidor local desde 1960. En Uquichobi Boulevard justo al oeste de Aino 25 en West Palm Beach. Roger Dean Chevrolet punto com. Encuentra nuevos caminos. Estamos viviendo uno de los peores momentos de la pandemia por coronavirus. No tenía que ser así. Si él nos hubiera dicho la verdad sobre el virus, no estaríamos en este lío. Seis meses en esta pandemia. Millones siguen sin empleo. Trump fracasó. Es hora de escoger un líder de verdad y salvar nuestro futuro. Joe Biden y Kamala Harris. El cambio es posible. Pagado por C.U. Cope, el cual es responsable por el contenido de este anuncio. C.U. RG. No autorizado por ningún candidato o comité de candidato. Escucha el Radio Forum Podcast M.M.E.R.I. Mary. Abreviatura para la Iniciativa de Educación e Investigación sobre la Marihuana Medicinal de la Florida A&M University. Para todo lo que necesitas saber sobre la marihuana de la Florida. Aquí mismo en iHeart Radio. A TARGET, nuestra primera prioridad es la salud de ustedes, sus familias y nuestros compañeros. Por eso es por eso que ahora necesitamos que a gente wear un mask o un cubano y continuamos a proporcionar masks y gloves para proteger nuestros compañeros. Cada día, nos desplazamos nuestros restaurantes y desplazamos las cartas y baskets después de cada uso. Y puedes siempre contar con fácil, contactless shopping opciones como drive-up y same-day delivery. We believe in always taking care and will always do that for you. Learn more at target.com slash a bullseye view. Mientras acercamos el día de las elecciones, nuestra prioridad es proteger su voto y a usted. Florida ha invertido millones en reforzar nuestras defensas de ciberseguridad. Estamos trabajando con los mejores expertos y los oficiales de elecciones. Confía que su voto estará seguro. Visita floridaelection2020.gov y vea cómo protegemos a usted y su voto. Regresa mejor que nunca el evento solo para los Pros & Lows, desde ahora hasta el 25 de septiembre, donde encontrarás ofertas por tiempo limitado de tus marcas confiables en la tienda o en línea. Este mes verás productos innovadores de Metabo y Spider en demostraciones virtuales y charlas en vivo sobre los productos. Participa, pregunta y aprende. Como estos productos pueden brindar potencia y eficiencia a tus trabajos en Lows4Pros.com. Solo en Lows, el nuevo hogar de los Pros. Solo en Estados Unidos. Atención propietarios de viviendas de la Florida. Ahora es el momento de actualizar sus ventanas durante la venta de reventones de ventanas de FHIA. Pregunta por las ventanas de impacto contra huracanes fabricadas en la Florida, que te protegerán contra vientos de huracanes y escombros voladores. Han duplicado los ahorros a mil dólares de descuento en la instalación en una gran cantidad de ventanas nuevas. Pregunta acerca de las opciones financieras de 120 meses, descuentos para personas mayores y militares disponibles. Y en este momento las próximas 10 personas que llamen recibirán una tarjeta de regalo de 100 dólares con un estimado gratis a su hogar. Llame ahora marcando el símbolo del número y el 250. Ahí dices la palabra clave nuevas ventanas y te comunican. Eso es el símbolo del número 250. Dices la palabra clave nuevas ventanas y te comunican. Es la venta exclusiva de ventanas de FHIA. Llame ahora. Hola, soy David Plouffe. Y soy Steve Schmidt. Estamos dando en-depth reportaje sobre las estrategias de Trump y Biden para que entiendan lo que están haciendo y, más importante, por lo que están haciendo. Escucha a Battlegrounds en la aplicación de iHeartRadio o donde tengas tus podcasts. Los resultados individuales vary. Exclusiones aplican. Imagina sentir la libertad de la visión de 2020 sin el riesgo de ojos y contactos. Bueno, gracias a la LASIK Vision Institute, esa libertad podría ser tuya. Si quieres LASIK, entonces la LASIK Vision Institute ha ha officially tomado todo lo que está en su camino. A la LASIK Vision Institute, estamos ofreiendo dramáticamente low prices, as low as $220 per eye. Y la consulta es absolutamente gratis. Go to LASIK.com and see if LASIK is right for you. And LASIK has never been more convenient. The procedure typically only takes 15 minutes, and most patients can get back to work the next day. The LASIK Vision Institute uses the latest FDA-approved LASIK technology that helps the majority of patients achieve 2020 vision for as little as $220 per eye. We've performed over 1.3 million procedures. Let us help you. Go to LASIK.com today to schedule your free consultation at the LASIK Vision Institute and start feeling the freedom of better vision. That's L-A-S-I-K.com. I'm Joe Biden, candidate for president, and I approve of this message. We're facing multiple crises. Crises under Donald Trump have kept multiplying. COVID. Economic devastation. The common thread. An incumbent president who fails in the basic duty of the job. I'll deal with the virus. I'll deal with the economic crisis. I'll work to bring equality and opportunity to everyone. Paid for by Biden for president. Napa pura calidad. Un buen aceite protege tu motor. Napa protege tu bolsillo. Por eso lleva una botella de 5 cuartos de aceite sintético Mobile One por solo $26.99. O un cuarto por $5.49. ¿Quién dijo que calidad y ahorro no podían ir juntos? Lógralo con Napa. Pura calidad. Precio general en todos los estados. No incluye impuestos estatales o locales o cargos por reciclaje. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2020. Napa pura calidad. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos en tu 94.9. ¿Cuánto falta? Poquitito. Poquitito right around the corner. La ciudad de Doral y Camacol se asociaron en una serie de talleres virtuales que son free, son gratis para ayudar como parte de una nueva asociación para brindar servicios y programación a las empresas de Doral. El ciclo arranca el 16 de septiembre que hoy. Todo esto arranca hoy con este virtual town hall meeting a las 11 de la mañana y a las 12 de la tarde. La primera sesión va a ser para los líderes de Camacol, Doral. Así es, y pueden mandar sus preguntas a communications arroba camacol punto org. En preparación, ahora puedes enviar estas preguntas para que tengan esas preguntas ready to go para las 11 de la mañana hoy. Communications at camacol dot org, communications at camacol punto org. Son las seis con cincuenta y cuatro minutos. Buenos días. Para las familias del condado de Palm Beach, este verano va a ser como ningún otro. Por eso el Children's Services Council del condado de Palm Beach comparte recomendaciones útiles para mantener a sus hijos seguros, ocupados y felices. Cuando se registren en nuestro sitio web everyparentpbc.org y descarguen la aplicación gratuita Every Parent, recibirán correos electrónicos con muchísima información para ayudarlos en estos tiempos de incertidumbre. La página es everyparentpbc.org y la aplicación gratuita Every Parent. Además, como siempre, estamos a solo una llamada telefónica. Es el 561-740-7000. 561-740-7000. Desea saber cómo iniciar la formación en un área profesional esencial hoy día. En los últimos meses han habido muchos cambios en nuestras comunidades, pero una cosa queda clara. Los trabajadores de la salud son esenciales para mantenernos a salvo mientras abrimos de nuevo. Con programas en enfermería, asistencia médica, sonografía médica de diagnóstico, tecnología quirúrgica y otros campos de la salud, los estudiantes de South Eastern College se están preparando para ayudar a las personas a llevar una vida más saludable. Algunos de estos programas pueden incluso completarse en menos de un año. Para ayudar a garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y profesores, South Eastern College está utilizando una mezcla de aprendizaje en línea y capacitación práctica en pequeños grupos para así ayudar a nuestros estudiantes a prepararse y prosperar en un nuevo campo de estudios. Así que si se pregunta cómo pueden comenzar su formación en una nueva carrera esencial, llame a South Eastern College al 855-561-6164 o visite nuestra página web en sec.edu. Arrendamientos de 24 meses pagaderos a la firma Equinox 2900, Trax 1500, no se requiere depósito de seguridad, por lo menos alguien en el hogar debe tener un contrato de arrendamiento actual de GM. Guarde su dinero para la diversión de verano y compre un nuevo Chevy con cero de enganche y cero por ciento de financiamiento de APR en Roger Dean Chevrolet en West Palm Beach. Obtenga un lease en un nuevo Chevy Trax o Equinox 2020 con el pago más bajo de todos los tiempos. Usted elige 99 dólares al mes. Sí, escuchaste bien, 99 dólares al mes por un Trax o un Equinox. Roger Dean está en la sede de South Florida's Truck and SUVs. Tienen el 2020 Silverado Grande o Pequeño y 4x4 con descuentos de hasta 10.500 dólares. Además, tienen el nuevo 2021 Tajo en almacén para entrega inmediata. Todo en Roger Dean Chevrolet, su distribuidor local desde 1960 en Uquichobi Boulevard justo al oeste de AY95 en West Palm Beach. RogerDeanChevrolet.com. Encuentra nuevos caminos. Mientras acercamos el día de las elecciones, nuestra prioridad es proteger su voto y a usted. Florida ha invertido millones en reforzar nuestras defensas de ciberseguridad. Estamos trabajando con los mejores expertos y los oficiales de elecciones. Confía que su voto estará seguro. Visita FloridaElection2020.gov y vea cómo protegemos a usted y su voto. Regresa mejor que nunca el evento solo para los Pros & Lows, desde ahora hasta el 25 de septiembre, donde encontrarás ofertas por tiempo limitado de tus marcas confiables en la tienda o en línea. Este mes verás productos innovadores de Metabo y Spider en demostraciones virtuales y charlas en vivo sobre los productos. Participa, pregunta y aprende. Como estos productos pueden brindar potencia y eficiencia a tus trabajos en LowsforPros.com. Solo en Lows, el nuevo hogar de los Pros. Solo en Estados Unidos. Apoya tus negocios de la comunidad con ofertas a mitad de precio. Ve a HalfOffFlorida.com. Obtén 50% de descuento en tarjetas de regalo para Daz Craft Beer & Pizza, sesiones de sal de Salt of the Earth, boletos para Rapids Water Park, servicios de NexHealth y más. Ve a HalfOffFlorida.com y ahora. Venta hoy en HalfOffFlorida.com. Estas ofertas no durarán. At Target, our first priority is the health of you, your families, and our team members. That's why we now require guests to wear a mask or face covering and continue to provide masks and gloves to protect our team members. Every day, we deep clean our stores and wipe down carts and baskets after every use. And you can always count on easy contactless shopping options like drive-up and same-day delivery. We believe in always taking care and we'll always do that for you. Learn more at target.com slash a bullseye view. Mientras acercamos el día de las elecciones, nuestra prioridad es proteger su voto y a usted. Florida ha invertido millones en reforzar nuestras defensas de ciberseguridad. Estamos trabajando con los mejores expertos y los oficiales de elecciones. Confía que su voto estará seguro. Visita floridaelection2020.gov y vea cómo protegemos a usted y su voto. Regresa mejor que nunca el evento solo para los Pros & Lows, desde ahora hasta el 25 de septiembre, donde encontrarás ofertas por tiempo limitado de tus marcas confiables en la tienda o en línea. Este mes verás productos innovadores de Metabo y Spider en demostraciones virtuales y charlas en vivo sobre los productos. Participa, pregunta y aprende. Cómo estos productos pueden brindar potencia y eficiencia a tus trabajos en Lows4Pros.com. Solo en Lows, el nuevo hogar de los Pros. Solo en Estados Unidos. Estamos viviendo uno de los peores momentos de la pandemia por coronavirus. Ford es una compañía familiar y tiene un propósito más grande que solo vender autos. Construimos para la gente. Para esa que también construye y le da forma a este país. Esa que enfrenta retos todos los días. Esa que nunca ha dejado de levantarse de nuevo. Así que si estás allá afuera luchando contra esta situación, debes saber que aquí hay una familia de 260 mil personas listas para apoyarte. Construida para América. Construida con orgullo Ford. Con base en datos internos de Ford de 2019. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos en Tu 94.9. Y pues nada, ¿quieren que todo vuelva a la normalidad lo antes posible? Definitivamente, pero hacerlo de una manera responsable y que no suban, no aumenten obviamente los niveles de contagio. Más en el caso de los chamacos. Vimos que en las escuelas, algunas presenciales que comenzaron en diferentes partes del país y ni siquiera llevaron las máscaras puestas. Eso no es bueno. Por otro lado, la ciudad de Doral, junto con Camacol, se están asociando en una serie de talleres virtuales. Son gratis. Comienzan hoy a las 11 de la mañana. It's a virtual town hall meeting. Y la primera sesión se van a estar presentando los líderes de la Camacol Doral y van a tocar todo tipo de temas. Van a estar contestando preguntas también. Si tú eres del área del Doral y quieres enviar también tu pregunta, puedes hacerlo enviando un email, communications at camacol.org. Ahí puedes enviar tu pregunta, communications at camacol.org. Eso es hoy a las 11 de la mañana. Son las 7 con 50 minutos. Buenos días. Mi familia y yo finalmente encontramos el apartamento perfecto para alquilar. ¿Mi escuela está cerca? ¿Podemos ir al parque cuando queramos? Sí, mi amor. Luego, después de que nos rechazaron, ¿cómo iba a explicar el dueño no quiera familias con niños en su edificio? Hicimos una llamada y nos informaron que eso es ilegal. Si cree que ha sido discriminado, visite la Oficina de Igualdad de Oportunidades del Condado Palm Beach, pbcgov.com, diagonal Igualdad de Oportunidades. Un anuncio de servicio público apoyado por fondos bajo un acuerdo de cooperación con el Departamento de Vivienda y el Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. ¿Desea saber cómo iniciar la formación en un área profesional esencial hoy día? En los últimos meses han habido muchos cambios en nuestras comunidades, pero una cosa queda clara. Los trabajadores de la salud son esenciales para mantenernos a salvo mientras abrimos de nuevo. Con programas en enfermería, asistencia médica, sonografía médica de diagnóstico, tecnología quirúrgica y otros campos de la salud, los estudiantes de South Eastern College se están preparando para ayudar a las personas a llevar una vida más saludable. Algunos de estos programas pueden incluso completarse en menos de un año Para ayudar a garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y profesores, South Eastern College está utilizando una mezcla de aprendizaje en línea y capacitación práctica en pequeños grupos para así ayudar a nuestros estudiantes a prepararse y prosperar en un nuevo campo de estudios. Así que si se pregunta cómo pueden comenzar su formación en una nueva carrera esencial, llame a South Eastern College al 855-561-6164 o visite nuestra página web en sese.edu. Arrendamientos de 24 meses pagaderos a la firma Equinox 2,900, Trax 1,500 No se requiere depósito de seguridad, por lo menos alguien en el hogar debe tener un contrato de arrendamiento actual de GM. ¡Guarde su dinero para la diversión de verano y compre un nuevo Chevy con cero de enganche y cero por ciento de financiamiento de APR en Roger Dean Chevrolet en West Palm Beach! Obtenga un lease en un nuevo Chevy Trax o Equinox 2020 con el pago más bajo de todos los tiempos. Usted elige 99 dólares al mes. Sí, escuchaste bien, 99 dólares al mes por un Trax o un Equinox. Roger Dean está en la sede de South Florida's Truck and SUVs. Tienen el 2020 Silverado Grande o Pequeño y 4x4 con descuentos de hasta 10,500 dólares. Además, tienen el nuevo 2021 Tajo en almacén para entrega inmediata. Todo en Roger Dean Chevrolet, su distribuidor local desde 1960 en Uquichobi Boulevard justo al oeste de AY95 en West Palm Beach. RogerDeanChevrolet.com Encuentra nuevos caminos. Apoya tus negocios de la comunidad con ofertas a mitad de precio. Ve a HalfOffFlorida.com Obtén 50% de descuento en tarjetas de regalo para Manatee Island Bar & Grill y Das Beer Garden y servicios de Elements Garage y más. Ve a HalfOffFlorida.com y ahora. Venta hoy en HalfOffFlorida.com Estas ofertas no durarán. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en siempre cuidar más. Siempre lo haremos por ti. Conoce más en Target.com, diagonal a Bullseye View. Atención propietarios de viviendas de la Florida. Ahora es el momento de actualizar sus ventanas durante la venta de reventones de ventanas de FHIA. Pregunta por las ventanas de impacto contra huracanes fabricadas en la Florida, que te protegerán contra vientos de huracanes y escombros voladores. Han duplicado los ahorros a mil dólares de descuento en la instalación en una gran cantidad de ventanas nuevas. Pregunta acerca de las opciones financieras de 120 meses, descuentos para personas mayores y militares disponibles. Y en este momento las próximas 10 personas que llamen recibirán una tarjeta de regalo de 100 dólares con un estimado gratis a su hogar. Llame ahora, marcando el símbolo del número y el 250. Ahí dices la palabra clave, nuevas ventanas, y te comunican. Eso es el símbolo del número, 250. Dices la palabra clave, nuevas ventanas, y te comunican. Es la venta exclusiva de ventanas de FHIA. Llama ahora. Regresa mejor que nunca. El evento solo para los Pros & Lows. Desde ahora hasta el 25 de septiembre. Donde encontrarás ofertas por tiempo limitado de tus marcas confiables en la tienda o en línea. Este mes verás productos innovadores de Metabo y Spider en demostraciones virtuales y charlas en vivo sobre los productos. Participa, pregunta y aprende. Como estos productos pueden brindar potencia y eficiencia a tus trabajos en LowsforPros.com. Solo en Lows, el nuevo hogar de los Pros. Solo en Estados Unidos. Mientras ejerces su derecho al voto, nuestro trabajo es garantizar que cada voto esté seguro. Hemos hecho la seguridad de elecciones nuestra prioridad. Visita FloridaElection2020.gov y vea cómo protegemos a usted y su voto. Por ocho años, el presidente Obama confió en un hombre, Joe Biden. Cuando la economía colapsó, fue Joe Biden quien dirigió el rescate de millones de empleos. Por eso, Obama está seguro de que Joe Biden y Kamala Harris son los líderes que necesitamos en este momento. Biden Harris. El cambio es posible. Pagado por ECIU COPE, el cual es responsable por el contenido de este anuncio. ECIU.org. No autorizado por ningún candidato o comité de candidato. Regresé de mi misión de combate en silla de ruedas, pero resulta que muchos edificios de apartamentos no me pueden acomodar. Luché por la libertad y pensé que sería libre de escoger donde vivo. Encontramos el apartamento perfecto en línea, pero dijeron no aceptamos niños. Nuestro sueño era de tener una familia y ahora se nos niega un hogar porque somos una familia. Si cree que ha sido discriminado, visite la Oficina de Igualdad de Oportunidades del Condado Palm Beach, pbcgov.com, diagonal Igualdad de Oportunidades. Un anuncio de servicio público apoyado por fondos bajo un acuerdo de cooperación con el Departamento de Vivienda y el Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. ¿Desea saber cómo iniciar la formación en un área profesional esencial hoy día? En los últimos meses han habido muchos cambios en nuestras comunidades, pero una cosa queda clara. Los trabajadores de la salud son esenciales para mantenernos a salvo mientras abrimos de nuevo. Con programas en enfermería, asistencia médica, sonografía médica de diagnóstico, tecnología quirúrgica y otros campos de la salud, los estudiantes de South Eastern College se están preparando para ayudar a las personas a llevar una vida más saludable. Algunos de estos programas pueden incluso completarse en menos de un año. Para ayudar a garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y profesores, South Eastern College está utilizando una mezcla de aprendizaje en línea y capacitación práctica en pequeños grupos para así ayudar a nuestros estudiantes a prepararse y prosperar en un nuevo campo de estudios. Así que si se pregunta cómo pueden comenzar su formación en una nueva carrera esencial, llame a South Eastern College al 855-561-6164 o visite nuestra página web en sse.edu. Arrendamientos de 24 meses pagaderos a la firma Equinox 2900, Trax 1500, no se requiere depósito de seguridad. Por lo menos alguien en el hogar debe tener un contrato de arrendamiento actual de GM. Guarde su dinero para la diversión de verano y compre un nuevo Chevy con cero de enganche y cero por ciento de financiamiento de APR en Roger Dean Chevrolet en West Palm Beach. Obtenga un lease en un nuevo Chevy Trax o Equinox 2020 con el pago más bajo de todos los tiempos. Usted elige 99 dólares al mes. Sí, escuchaste bien, 99 dólares al mes por un Trax o un Equinox. Roger Dean está en la sede de South Florida's Truck and SUVs. Tienen el 2020 Silverado Grande o Pequeño y 4x4 con descuentos de hasta 10.500 dólares. Además, tienen el nuevo 2021 Tajo en almacén para entrega inmediata. Todo en Roger Dean Chevrolet, su distribuidor local desde 1960. En Uquichobi Boulevard, justo al oeste de ahí 95 en West Palm Beach. Roger Dean Chevrolet punto com. Encuentra nuevos caminos. Apoya tus negocios de la comunidad con ofertas a mitad de precio. Ve a halfofflorida.com Obtén 50% de descuento en tarjetas de regalo para Sal's Restaurante. Cambios de aceite en Sutherland, Nissan, Vero Beach y Fort Pierce. Servicios de Miracle Leaf Climatis. Tarjetas de regalo para el Limited Car Wash y más. Ve a halfofflorida.com y ahora. Venta hoy en halfofflorida.com. Estas ofertas no durarán. Atención propietarios de viviendas de la Florida. Ahora es el momento de actualizar sus ventanas durante la venta de reventones de ventanas de FHIA. Pregunte por las ventanas de impacto contra huracanes fabricadas en la Florida, que te protegerán contra vientos de huracanes y escombros voladores. Han duplicado los ahorros a mil dólares de descuento en la instalación en una gran cantidad de ventanas nuevas. Pregunta acerca de las opciones financieras de 120 meses, descuentos para personas mayores y militares disponibles. Y en este momento las próximas 10 personas que llamen recibirán una tarjeta de regalo de 100 dólares con un estimado gratis a su hogar. Llame ahora, marcando el símbolo del número y el 2-50. Ahí dices la palabra clave, nuevas ventanas, y te comunican. Eso es el símbolo del número 2-50. Dices la palabra clave, nuevas ventanas, y te comunican. Es la venta exclusiva de ventanas de FHIA. Llama ahora. At Target, our first priority is the health of you, your families, and our team members. That's why we now require guests to wear a mask or face covering and continue to provide masks and gloves to protect our team members. Every day, we deep clean our stores and wipe down carts and baskets after every use. And you can always count on easy, contactless shopping options like drive-up and same-day delivery. We believe in always taking care, and we'll always do that for you. Learn more at Target.com slash a bullseye view. Mientras ejerces su derecho al voto, nuestro trabajo es garantizar que cada voto esté seguro. Hemos hecho la seguridad de elecciones nuestra prioridad. Visita FloridaElection2020.gov y vea cómo protegemos a usted y su voto. Regresa mejor que nunca el evento solo para los pros and lows, desde ahora hasta el 25 de septiembre, donde encontrarás ofertas por tiempo limitado de tus marcas confiables en la tienda o en línea. Este mes verás productos innovadores de Metabo y Spider en demostraciones virtuales y charlas en vivo sobre los productos. Participa, pregunta y aprende. Cómo estos productos pueden brindar potencia y eficiencia a tus trabajos en lowsforpros.com. Solo en Lowe's, el nuevo hogar de los pros. Solo en Estados Unidos. Por ocho años, el presidente Obama confió en un hombre, Joe Biden. Cuando la economía colapsó, fue Joe Biden quien dirigió el rescate de millones de empleos. Por eso, Obama está seguro de que Joe Biden y Kamala Harris son los líderes que necesitamos en este momento. Biden Harris. El cambio es posible. Pagado por ECIU COPE, el cual es responsable por el contenido de este anuncio. ECIU.org. No autorizado por ningún candidato o comité de candidato. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos. En tu 94.9. Enrique Santos tiene la vacuna que necesitas. Pura música y entretenimiento. ¿Deseas saber cómo iniciar la formación en un área profesional esencial hoy día? En los últimos meses han habido muchos cambios en nuestras comunidades, pero una cosa queda clara. Los trabajadores de la salud son esenciales para mantenernos a salvo mientras abrimos de nuevo. Con programas en enfermería, asistencia médica, sonografía médica de diagnóstico, tecnología quirúrgica y otros campos de la salud, los estudiantes de South Eastern College se están preparando para ayudar a las personas a llevar una vida más saludable. Algunos de estos programas pueden incluso completarse en menos de un año. Para ayudar a garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y profesores, South Eastern College está utilizando una mezcla de aprendizaje en línea y capacitación práctica en pequeños grupos para así ayudar a nuestros estudiantes a prepararse y prosperar en un nuevo campo de estudios. Así que si se pregunta cómo pueden comenzar su formación en una nueva carrera esencial, llame a South Eastern College al 855-561-6164 o visite nuestra página web en sse.edu. Arrendamientos de 24 meses pagaderos a la firma Equinox 2900, Trax 1500, no se requiere depósito de seguridad, por lo menos alguien en el hogar debe tener un contrato de arrendamiento actual de GM. Guarde su dinero para la diversión de verano y compre un nuevo Chevy con cero de enganche y cero por ciento de financiamiento de APR en Roger Dean Chevrolet en West Palm Beach. Obtenga un lease en un nuevo Chevy Trax o Equinox 2020 con el pago más bajo de todos los tiempos. Usted elige, 99 dólares al mes. Sí, escuchaste bien, 99 dólares al mes por un Trax o un Equinox. Roger Dean está en la sede de South Florida's Truck and SUVs. Tienen el 2020 Silverado Grande o Pequeño y 4x4 con descuentos de hasta 10.500 dólares. Además, tienen el nuevo 2021 Tajo en almacén para entrega inmediata. Todo en Roger Dean Chevrolet, su distribuidor local desde 1960. 1960 en Unkishobi Boulevard, justo al oeste de ahí, 95 en West Palm Beach. Roger Dean Chevrolet punto com. Encuentra nuevos caminos. Por ocho años, el presidente Obama confió en un hombre, Joe Biden. Cuando la economía colapsó, fue Joe Biden quien dirigió el rescate de millones de empleos. Por eso, Obama está seguro de que Joe Biden y Kamala Harris son los líderes que necesitamos en este momento. Biden Harris, el cambio es posible. Pagado por ECIU COPE, el cual es responsable por el contenido de este anuncio. ECIU punto org. No autorizado por ningún candidato o comité de candidato. Escucha el Radio Forum Podcast MMERI. Mary. Abreviatura para la Iniciativa de Educación e Investigación sobre la Marihuana Medicinal de la Florida A&M University. Para todo lo que necesitas saber sobre la marihuana de la Florida. Aquí mismo en iHeart Radio. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro. Además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en siempre cuidar más. Siempre lo haremos por ti. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. Mientras acercamos el día de las elecciones, nuestra prioridad es proteger su voto y a usted. Florida ha invertido millones en reforzar nuestras defensas de ciberseguridad. Estamos trabajando con los mejores expertos y los oficiales de elecciones. Confía que su voto estará seguro. Visita FloridaElection2020.gov y vea cómo protegemos a usted y su voto. Atención propietarios de viviendas de la Florida. Ahora es el momento de actualizar sus ventanas durante la venta de reventones de ventanas de FHIA. Pregunte por las ventanas de impacto contra huracanes fabricadas en la Florida, que te protegerán contra vientos de huracanes y escombros voladores. Han duplicado los ahorros a $1,000 de descuento en la instalación en una gran cantidad de ventanas nuevas. Pregunta acerca de las opciones financieras de 120 meses, descuentos para personas mayores y militares disponibles. Y en este momento, las próximas 10 personas que llamen recibirán una tarjeta de regalo de $100 con un estimado gratis a su hogar. Llame ahora marcando el símbolo del número y el 250. Ahí dices la palabra clave, nuevas ventanas, y te comunican. Eso es el símbolo del número 250. Dices la palabra clave, nuevas ventanas, y te comunican. Es la venta exclusiva de ventanas de FHIA. Llama ahora. Apoya tus negocios de la comunidad con ofertas a mitad de precio. Ve a halfofflorida.com. Obtén 50% de descuento en tarjetas de regalo para Sal's Restaurante, cambios de aceite en Sutherland, Nissan, Vero Beach y Fort Pierce, servicios de Miracle Leaf Climatis, tarjetas de regalo para el Limited Car Wash y más. Ve a halfofflorida.com y ahora. Venta hoy en halfofflorida.com. Estas ofertas no durarán. Regresa mejor que nunca el evento solo para los Pros & Lows, desde ahora hasta el 25 de septiembre, donde encontrarás ofertas por tiempo limitado de tus marcas confiables en la tienda o en línea. Este mes verás productos innovadores de Metabo y Spider en demostraciones virtuales y charlas en vivo sobre los productos. Participa, pregunta y aprende. Como estos productos pueden brindar potencia y eficiencia a tus trabajos en LowsforPros.com. Solo en Lows, el nuevo hogar de los Pros. Solo en Estados Unidos. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos, en tu 94.9. Tal vez buscabas otra cosa. Si lo necesitas, aprovecho. Ya estamos viendo que el superintendente de las escuelas públicas de Broward en el día de ayer propuso el regreso a las clases presenciales el 5 de octubre. La Junta Escolar va a votar para esto ya la semana que viene. Puede ser posible que Broward County is back physically, kids back in school. October 5th, we'll see what happens there. Hoy la escuela Dural Academy inició sus clases presenciales, aunque solo hasta primer grado. Ojalá que le vaya bien. Happy back to school, physical back to school to all those kids. Y la fase 2 de reapertura en el Miami-Dier arrancó con muchas protestas y los dueños de negocios y los empleados de los bares en Wynwood protestando. El alcalde Francis Suárez está buscando la manera de ver cómo se puede resolver este problema sin afectar más a los clientes. Obviamente para proteger a los demás del contagio de COVID-19. So we don't have to rewind and we can continue the new phases and moving forward. 8.53, good morning. ¿Cuándo suena Maluma? ¿Qué está pasando mi gente? Es Maluma, baby. Y estoy con el número uno, Enrique Santos. Sabes que escuchas, Enrique Santos. ¿Deseas saber cómo iniciar la formación en un área profesional esencial hoy día? En los últimos meses han habido muchos cambios en nuestras comunidades, pero una cosa queda clara. Los trabajadores de la salud son esenciales para mantenernos a salvo mientras abrimos de nuevo. Con programas en enfermería, asistencia médica, sonografía médica de diagnóstico, tecnología quirúrgica y otros campos de la salud, los estudiantes de Southeastern College se están preparando para ayudar a las personas a llevar una vida más saludable. Algunos de estos programas pueden incluso completarse en menos de un año. Para ayudar a garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y profesores, Southeastern College está utilizando una mezcla de aprendizaje en línea y capacitación práctica en pequeños grupos para así ayudar a nuestros estudiantes a prepararse y prosperar en un nuevo campo de estudios. Así que si se pregunta cómo pueden comenzar su formación en una nueva carrera esencial, llame a Southeastern College al 855-561-6164 o visite nuestra página web en sse.edu. Arrendamientos de 24 meses pagaderos a la firma Equinox 2900, Trax 1500, no se requiere depósito de seguridad. Por lo menos alguien en el hogar debe tener un contrato de arrendamiento actual de GM. Guarde su dinero para la diversión de verano y compre un nuevo Chevy con cero de enganche y cero por ciento de financiamiento de APR en Roger Dean Chevrolet en West Palm Beach. Obtenga un lease en un nuevo Chevy Trax o Equinox 2020 con el pago más bajo de todos los tiempos. Usted elige 99 dólares al mes. Sí, escuchaste bien, 99 dólares al mes por un Trax o un Equinox. Roger Dean está en la sede de South Florida's Truck and SUVs. Tienen el 2020 Silverado grande o pequeño y 4x4 con descuentos de hasta 10,500 dólares. Además, tienen el nuevo 2021 Tajo en almacén para entrega inmediata. Todo en Roger Dean Chevrolet, su distribuidor local desde 1960 en Uquichobi Boulevard justo al oeste de AY95 en West Palm Beach. RogerDeanChevrolet.com Encuentra nuevos caminos. Apoya tus negocios de la comunidad con ofertas a mitad de precio. Ve a HalfOffFlorida.com Obtén 50% de descuento en tarjetas de regalo para Sal's Restaurante, cambios de aceite en Sutherland, Nissan, Vero Beach y Fort Pierce, servicios de Merkle Leaf Climatis, tarjetas de regalo para el Limited Car Wash y más. Ve a HalfOffFlorida.com y ahora. Venta hoy en HalfOffFlorida.com Estas ofertas no durarán. At Target, our first priority is the health of you, your families, and our team members. That's why we now require guests to wear a mask or face covering and continue to provide masks and gloves to protect our team members. Every day, we deep clean our stores and wipe down carts and baskets after every use. And you can always count on easy contactless shopping options like drive up and same day delivery. We believe in always taking care and we'll always do that for you. Learn more at target.com slash a bullseye view. Atención propietarios de viviendas de la Florida. Ahora es el momento de actualizar sus ventanas durante la venta de reventones de ventanas de FHIA. Pregunta por las ventanas de impacto contra huracanes fabricadas en la Florida que te protegerán contra vientos de huracanes y escombros voladores. Han duplicado los ahorros a mil dólares de descuento en la instalación en una gran cantidad de ventanas nuevas. Pregunta acerca de las opciones financieras de 120 meses, descuentos para personas mayores y militares disponibles. Y en este momento, las próximas 10 personas que llamen recibirán una tarjeta de regalo de 100 dólares con un estimado gratis a su hogar. Llame ahora marcando el símbolo del número y el 250. Ahí dices la palabra clave, nuevas ventanas, y te comunican. Eso es el símbolo del número, 250. Dices la palabra clave, nuevas ventanas, y te comunican. Es la venta exclusiva de ventanas de FHIA. Llama ahora. Mientras ejerces su derecho al voto, nuestro trabajo es garantizar que cada voto esté seguro. Hemos hecho la seguridad de elecciones nuestra prioridad. Visita FloridaElection2020.gov y vea cómo protegemos a usted y su voto. Regresa mejor que nunca el evento solo para los Pros & Lows, desde ahora hasta el 25 de septiembre, donde encontrarás ofertas por tiempo limitado de tus marcas confiables en la tienda o en línea. Este mes verás productos innovadores de Metabo y Spider en demostraciones virtuales y charlas en vivo sobre los productos. Participa, pregunta y aprende. Como estos productos pueden brindar potencia y eficiencia a tus trabajos en LowsForPros.com. Solo en Lows, el nuevo hogar de los pros. Solo en Estados Unidos. From tales of unlikely heroes to world-changing tragedies, American Shadows is a new podcast that tours the dark history of America's past. Listen to American Shadows on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts. The free iHeartRadio app is number one for music, radio, and podcasts, all in one. Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles. Here's an iHeartRadio podcast preview. I think people have forgotten that I'm a human and a person with emotions and someone who has children that are going to grow up one day and Google their mom's name and say, wow, was my mom a serial killer? Did she start a genocide? Because that's what people said about her. And on our new podcast series, The Missionary, we're going to take you into the story of Renee Bach and find out what actually happened at the hands of this young missionary. I was watching her be literally crucified for trying to do the right thing. She was to be protected at all costs. I learned compassionate with her. I learned to love without expectation. She was there for Africans. She was putting the lives of young children to danger. The Missionary, an investigative series that asks, was Renee Bach a woman of good intentions in over her head or a predator posing as a saint. Have you ever been put in a situation like that? Do you know what you would do? Because like, it's a tough call and you have to live with yourself with the answer of that for the rest of your life. The Missionary. Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app. Number one for music, radio and podcasts all in one. Desea saber cómo iniciar la formación en un área profesional esencial hoy día. En los últimos meses han habido muchos cambios en nuestras comunidades, pero una cosa queda clara. Los trabajadores de la salud son esenciales para mantenernos a salvo mientras abrimos de nuevo. Con programas en enfermería, asistencia médica, sonografía médica de diagnóstico, tecnología quirúrgica y otros campos de la salud, los estudiantes de Southeastern College se están preparando para ayudar a las personas a llevar una vida más saludable. Algunos de estos programas pueden incluso completarse en menos de un año. Para ayudar a garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y profesores, Southeastern College está utilizando una mezcla de aprendizaje en línea y capacitación práctica en pequeños grupos para así ayudar a nuestros estudiantes a prepararse y prosperar en un nuevo campo de estudios. Así que si se pregunta cómo pueden comenzar su formación en una nueva carrera esencial, llame a Southeastern College al 855-561-6164 o visite nuestra página web en sse.edu. Arrendamientos de 24 meses Roger Dean está en la sede de South Florida su truck en SUVs. Tienen el 2020 Silverado Grande o Pequeño y 4x4 con descuentos de hasta $10,500 dólares. Además, tienen el nuevo 2021 Tajo en almacén para entrega inmediata. Todo en Roger Dean Chevrolet, su distribuidor local desde 1960 en Ukechobi Boulevard justo al oeste de Aino 25 en West Palm Beach. Roger Dean Chevrolet punto com Encuentra nuevos caminos. Regresa mejor que nunca el evento solo para los Pros & Lows desde ahora hasta el 25 de septiembre donde encontrarás ofertas por tiempo limitado de tus marcas confiables en la tienda o en línea. Este mes verás productos innovadores de Metabo y Spider en demostraciones virtuales y charlas en vivo sobre los productos. Participa, pregunta y aprende cómo estos productos pueden brindar potencia y eficiencia a tus trabajos en los for pros punto com. Solo en Lows, el nuevo hogar de los pros. Solo en Estados Unidos. Apoya tus negocios de la comunidad con ofertas a mitad de precio. Ve a halfofflorida.com Obtén 50% de descuento en tarjetas de regalo para Daz Craft Beer and Pizza, sesiones de sal de Salt of the Earth, boletos para Rapids Water Park, servicios de Next Health y más. Ve a halfofflorida.com y ahora. Venta hoy en halfofflorida.com Estos ofertas no durarán. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos en Tu 94.9 Pero antes de cometer una estupidez, un error así como ese, de nuevo lo van a pensar dos veces. Wow, estas son las consecuencias. Yo no voy a pasar por eso de nuevo. Algunos de ellos terminan siendo gente más madura, hasta mejor empleados. ¿Sabes lo que I mean? More trustworthiness. Y que a veces aprenden. Porque han aprendido lo que algunos desafortunadamente no aprenden y si en ese ciclo feo y vicioso y de continuar porque no conocen más nada y por eso yo creo que también, you know, that's why the prison system is a rehabilitation. Tú sabes, hasta en el nombre se ha, y esto ha sido un debate por siglos aquí en este, en este país si es correcto simplemente encarcelar gente o ayudar a rehabilitar a esas personas que están encarceladas para que ellos se vuelvan a integrar a la comunidad y ser seres humanos productivos. You know, unfortunately there's, you know, there's outcasts, there's, and people just like that type of, they're just very violent people or they have other issues that don't cambian y no se quieren superar, which is, which is very sad as well. Continuó la conversación en las redes sociales at Enrique Santos. La clavada telefónica viene a continuación. Buenos días. Enrique Santos tiene la vacuna que necesitas. Pura música y entretenimiento. Hola, te saludos. At Target, our first priority is the health of you, your families, and our team members. That's why we now require guests to wear a mask or face covering and continue to provide masks and gloves to protect our team members. Every day, we deep clean our stores and wipe down carts and baskets after every use. And you can always count on easy contactless shopping options like drive up and same day delivery. We believe in always taking care and we'll always do that for you. Learn more at Target.com slash a bullseye view. Nuestro estado depende de votantes que estén bien informados. Informarse sobre los candidatos y los asuntos de interés público. Pero tenga cuidado con la información incorrecta con informes falsos. Busque fuentes de información confiables y verifique los hechos. Visita FloridaElection2020.gov y vea cómo protegemos a usted y su voto. Regresa mejor que nunca el evento solo para los Pros and Lows desde ahora hasta el 25 de septiembre donde encontrarás ofertas por tiempo limitado de tus marcas confiables en la tienda o en línea. Este mes verás productos innovadores de Metabo y Spider en demostraciones virtuales y charlas en vivo sobre los productos. Participa, pregunta y aprende. Como estos productos pueden brindar potencia y eficiencia a tus trabajos en LowsforPros.com solo en Lows el nuevo hogar de los Pros solo en Estados Unidos. Atención propietarios de viviendas de la Florida. Ahora es el momento de actualizar sus ventanas durante la venta de reventones de ventanas de FHIA. Pregunta por las ventanas de impacto contra huracanes fabricadas en la Florida que te protegerán contra vientos de huracanes y escombros voladores. Han duplicado los ahorros a mil dólares de descuento en la instalación en una gran cantidad de ventanas nuevas. Pregunta acerca de las opciones financieras de 120 meses, descuentos para personas mayores y militares disponibles y en este momento las próximas 10 personas que llamen recibirán una tarjeta de regalo de 100 dólares con un estimado gratis a su hogar. Llame ahora marcando el símbolo del número y el 250. Ahí dices la palabra clave nuevas ventanas y te comunican. Eso es el símbolo del número 250. Dices la palabra clave nuevas ventanas y te comunican. Es la venta exclusiva de ventanas de FHIA Llama ahora. Por ocho años el presidente Obama confió en un hombre Joe Biden. Cuando la economía colapsó fue Joe Biden quien dirigió el rescate de millones de empleos. Por eso Obama está seguro de que Joe Biden y Kamala Harris son los líderes que necesitamos en este momento. Biden Harris el cambio es posible. Pagado por ECIU COPE el cual es responsable por el contenido de este anuncio. ECIU.org no autorizado por ningún candidato o comité de candidato. Presentamos Peacock el nuevo servicio de streaming gratis de NBC Universal. Eskmovies Shows Deportes en vivo en español y en inglés. Hace stream ahora en PeacockTV.com La disponibilidad del contenido puede variar con el tiempo. Parte del contenido que se muestra requiere una mejora del servicio paga. Individual results vary Exclusions apply. Imagine feeling the freedom of 2020 vision without the hassle of glasses and contacts. Well, thanks to the LASIK Vision Institute that freedom could be yours. If you want LASIK then the LASIK Vision Institute has officially taken away everything standing in your way. At the LASIK Vision Institute we are offering dramatically low prices as low as $220 per eye and the consultation is absolutely free. Go to LASIK.com and see if LASIK is right for you. And LASIK has never been more convenient. The procedure typically only takes 15 minutes and most patients can get back to work the next day. The LASIK Vision Institute uses the latest FDA approved LASIK technology that helps the majority of patients achieve 2020 vision for as little as $220 per eye. We've performed over 1.3 million procedures. Let us help you. Go to LASIK.com today to schedule your free consultation at the LASIK Vision Institute and start feeling the freedom of better vision. That's L-A-S-I-K dot com. I'm Joe Biden candidate for president and I approve of this message. We're facing multiple crises. Crises under Donald Trump have kept multiplying. COVID economic devastation the common thread an incumbent president who fails in the basic duty of the job. I'll deal with the virus. I'll deal with the economic crisis. I'll work to bring equality an opportunity to everyone. Paid for by Biden for president. Meow Mix presents a Meow Remix by Gatosito. Meow Mix still the only one that's asked for by name. Nowadays it's more important than ever to know the value of a dollar or three or four or five or even six. New Dunkin' Go-To's now with brews. Now get a wake-up wrap with sausage and a medium-hot coffee for $3. A bagel with cream cheese spread and a medium-hot coffee for $4. A bacon, egg, and cheese croissant with a medium-hot coffee for $5. Or a power breakfast sandwich and you guessed it a medium-hot coffee for $6. Or make it iced for 50 cents more. Dunkin' Go-To's now with brews. America runs on Dunkin'. Participation may vary. Exclusions apply. Limited time offer. Geico knows there are many reasons why you ride. From the thrill of the revving engine and pure adrenaline of flying down the highway to the confidence of knowing that Geico always has your back with 24-7 access to claim service. But Ari Snyder has one reason in particular. I have extremely large upper arms. They won't even fit into most shirts. Thankfully, biking really embraces vest culture so I feel accepted. Geico Motorcycle. 15 minutes could save you 15% or more. You've been camping in your backyard. Cycling in your living room. You've been enjoying rain showers in your bathroom. Campfires on your TV screen. You've been counting stars and birds from your window. And holding family cookouts in the kitchen. Now, get ready to go. Go on a real vacation. Take the wheel at your nearest RV dealer or at GoRV.com. Enrique! Enrique Santos en las mañanas. es puro relajo. Nicolás, ¿qué signo eres? Güey. Ay, Dios. Sagitario. Sagitario, veo en tu futuro una muchacha bien joven. Nicolás, siento que eres un saltacunas. Ya, un saltacunas. Estoy casado con una persona mayor. Él se llama Roberto. Te le mandamos un saludo. Se llamaba, ese es mi ex. Conecta con Enrique Santos todos los días desde las seis de la mañana visitando EnriqueSantos.com. Find your iHeartRadio everywhere. There are hundreds of ways to experience iHeartRadio at home and on the go beyond the iPhone and Android app and at iHeartRadio.com. Here's another way to connect iHeartRadio. If you've got a Roku TV, then you've got iHeartRadio right there in your living room or bedroom. iHeartRadio is available on every Roku TV, Roku smart soundbar speaker or Roku players. And with Roku's voice search, you can easily access your favorite artists or radio stations with simple voice requests. Your iHeartRadio music, radio stations and podcasts now on your big screen TV with Roku. Check it out for free now. iHeartRadio. Anywhere you want to listen, iHeartRadio is there. iHeartRadio. The films, the stars, the milestones, the awards. iHeartRadio brings you The Week in Hollywood History. September 14th, 1954. Comedy duo and parents of actor, writer, and director Ben Stiller and Mira and Jerry Stiller are married. They performed on television together and individually and stayed together for over six decades. September 16th, 1953. Biblical epic The Robe is the first film released in widescreen cinemascope. Using a special lens, the format produced a screen nearly twice as large as most films of the day and helped usher in a host of later widescreen techniques. September 17th, 1931. Mrs. Robinson herself, Anne Bancroft, is born as Anne Italiano in the Bronx. An EGOT winner, she appeared in over 50 movies and was married to actor-producer-director Mel Brooks from 1964 until her 2005 passing. September 19th, 1990. Martin Scorsese's Goodfellas. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos en tu 94.9. Yeah. Chip out, my man. I like it. I like it. A quien le mientes en tu soledad. Extreme, déjale caer tú el peso, mi hermano. Para entretenimiento y hits en las mañanas. Enrique Santos. Desea saber cómo iniciar la formación en un área profesional esencial hoy día. En los últimos meses han habido muchos cambios en nuestras comunidades, pero una cosa queda clara. Los trabajadores de la salud son esenciales para mantenernos a salvo mientras abrimos de nuevo. Con programas en enfermería, asistencia médica, sonografía médica de diagnóstico, tecnología quirúrgica y otros campos de la salud, los estudiantes de South Eastern College se están preparando para ayudar a las personas a llevar una vida más saludable. Algunos de estos programas pueden incluso completarse en menos de un año. Para ayudar a garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y profesores, South Eastern College está utilizando una mezcla de aprendizaje en línea y capacitación práctica en pequeños grupos para así ayudar a nuestros estudiantes a prepararse y prosperar en un nuevo campo de estudios. Así que si se pregunta cómo pueden comenzar su formación en una nueva carrera esencial, llame a South Eastern College al 855-561-6164 o visite nuestra página web en sse.edu. Arrendamientos de 24 meses pagaderos a la firma Equinox 2900 Trax 1500 no se requiere depósito de seguridad, por lo menos alguien en el hogar debe tener un contrato de arrendamiento actual de GM. Guarde su dinero para la diversión de verano y compre un nuevo Chevy con cero de enganche y cero por ciento de financiamiento de APR en Roger Dean Chevrolet en West Palm Beach. Obtenga un lease en un nuevo Chevy Trax o Equinox 2020 con el pago más bajo de todos los tiempos. Usted elige 99 dólares al mes Si, escuchaste bien 99 dólares al mes por un Trax o un Equinox. Roger Dean está en la sede de South Florida Truck and SUVs. Tienen el 2020 Silverado Grande o Pequeño y 4x4 con descuentos de hasta 10.500 dólares. Además, tienen el nuevo 2021 Tajo en almacén para entrega inmediata. Todo en Roger Dean Chevrolet su distribuidor local desde 1960 en Ukechobi Boulevard justo al oeste de Aino 25 en West Palm Beach. Roger Dean Chevrolet punto com Encuentra nuevos caminos. Estamos viviendo uno de los peores momentos de la pandemia por coronavirus. No tenía que ser así. Si él nos hubiera dicho la verdad sobre el virus no estaríamos en este lío. Seis meses en esta pandemia. Millones siguen sin empleo. Trump fracasó. Es hora de escoger un líder de verdad y salvar nuestro futuro. Joe Biden y Kamala Harris. El cambio es posible. Pagado por Say You Cope el cual es responsable por el contenido de este anuncio. Say You punto RG no autorizado por ningún candidato o comité de candidato. Nuestra prioridad es proteger a usted y su voto. Florida se ha asociado con expertos y ha invertido millones en reforzar defensas de ciberseguridad. Visita FloridaElection2020.gov y vea cómo protegemos a usted y su voto. Atención propietarios de viviendas de la Florida. Ahora es el momento de actualizar sus ventanas durante la venta de reventones de ventanas de FHIA. Pregunte por las ventanas de impacto contra huracanes fabricadas en la Florida que te protegerán contra vientos de huracanes y escombros voladores. Han duplicado los ahorros a mil dólares de descuento en la instalación en una gran cantidad de ventanas nuevas. Pregunta acerca de las opciones financieras de 120 meses. Descuentos para personas mayores y militares disponibles y en este momento las próximas 10 personas que llamen recibirán una tarjeta de regalo de 100 dólares con un estimado gratis a su hogar. Llame ahora marcando el símbolo del número y el 250. Ahí dices la palabra clave nuevas ventanas y te comunican. Eso es el símbolo del número 250. Dices la palabra clave nuevas ventanas y te comunican. Es la venta exclusiva de ventanas de FH FHIA Llama ahora. Apoya tus negocios de la comunidad con ofertas a mitad de precio. Ve a halfofflorida.com Obtén 50% de descuento en tarjetas de regalo para Manatee Island Bar & Grill y Das Beer Garden y servicios de Elements Garage y más. Ve a halfofflorida.com y ahora. Venta hoy en halfofflorida.com Estas ofertas no durarán. En Target la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en siempre cuidar más. Siempre lo haremos por ti. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. Regresa mejor que nunca el evento solo para los Pros & Lows desde ahora hasta el 25 de septiembre donde encontrarás ofertas por tiempo limitado de tus marcas confiables en la tienda o en línea. Este mes verás productos innovadores de Metabo y Spider en demostraciones virtuales y charlas en vivo sobre los productos. Participa, pregunta y aprende cómo estos productos pueden brindar potencia y eficiencia tus trabajos en LowsforPros.com solo en Lows el nuevo hogar de los Pros solo en Estados Unidos. Individual results vary exclusions apply. Imagine feeling the freedom of 2020 vision without the hassle of glasses and contacts. Well, thanks to the LASIK Vision Institute that freedom could be yours. If you want LASIK then the LASIK Vision Institute has officially taken away everything standing in your way. At the LASIK Vision Institute we are offering dramatically low prices as low as $220 per eye and the consultation is absolutely free. Go to LASIK.com and see if LASIK is right for you and LASIK has never been more convenient. The procedure typically only takes 15 minutes and most patients can get back to work the next day. The LASIK Vision Institute uses the latest FDA approved LASIK technology that helps the majority of patients achieve 20-20 vision for as little as $220 per eye. We've performed over 1.3 million procedures. Let us help you. Go to LASIK.com today to schedule your free consultation at the LASIK Vision Institute and start feeling the freedom of better vision. That's L-A-S-I-K dot com. I'm Joe Biden candidate for president and I approve this message. We're facing multiple crises. Crises under Donald Trump have kept multiplying. COVID economic devastation the common thread an incumbent president who fails in the basic duty of the job. I'll deal with the virus. I'll deal with the economic crisis. I'll work to bring equality and opportunity to everyone. Paid for by Biden for president. The days are getting shorter and you can feel it in the air. Yes, it's that time of year. Pumpkin is finally back at Dunkin'. It's the cozy you've been craving all summer long. Now in your cup at Dunkin'. Pick up all of your pumpkin favorites like the signature pumpkin spice iced latte or a pumpkin iced coffee and bakery items like pumpkin donuts and muffins. Sip into something comfortable to celebrate the start of cozy season. Use the Dunkin' app for contactless ordering. America runs on Dunkin'. Napa pura calidad. Un buen aceite protege tu motor. Napa protege tu bolsillo. Por eso lleva una botella de cinco cuartos de aceite sintético Movin One por solo $26.99 o un cuarto por $5.49. ¿Quién dijo que calidad y ahorro no podían ir juntos? Lógralo con Napa pura calidad. Precio general en todos los estados no incluye impuestos estatales o locales o cargos por reciclaje. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2020. Napa pura calidad. Meow Mix presents a Meow remix by Gatosito. Meow Mix still the only one cats asked for by name. You've been camping in your backyard cycling in your living room. You've been enjoying rain showers in your bathroom. Campfires on your TV screen. You've been counting stars and birds from your window. And holding family cookouts in the kitchen. Now, get ready to go. Go on a real vacation. Take the wheel at your nearest RV dealer or at GoRV.com. Let's say you just bought a house. Bad news is you're one step closer to becoming your parents. You'll proudly mow the lawn. Ask if anybody noticed you mowed the lawn. Tell people to stay off the lawn. Compare it to your neighbor's lawn. And complain about having to mow the lawn again. Good news is it's easy to bundle home and auto through progressive and save on your car insurance which of course will go right into the lawn. Progressive Casualty Insurance Company Affiliates and other insurers discount not available in all stages situations.